Ahora todos juntos cantemos canciones, canciones infantiles con nuestros papás Cantaremos muchas todas sin parar y con una muñeca vamos a comenzar Tengo una muñeca vestida de azul con su camisita y su canesú La saque a paseo, se me constipó, la tengo en la cama con mucho dolor Esta mañanita me dijo el doctor, que le dejará de con un tenedor Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis Estaba el señor de un gato, sentadito en su tejado barramiomiau miau 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 Sentadito en su tejado ha recibido una careta Que si quiere ser casado barramiomiau miau miau Que si quiere ser casado Como me pica la nariz Como me pica la nariz Ya no lo puedo resistir Como me pica la nariz Garabatos y ocho patos aprendiendo a planear Parecía una escuadrilla de jinetes en la mar Garabatos y ocho patos dominaban el lugar Buceaban y nadaban Craneando sobre el viento Comandante Un, dos, tres Escuadrón Despertando admiración Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón Y bolitas de anís Duerme cerca del radiador Con la almohada a los pies Y sueña que es un gran campeón Jugando al ajedrez Ahora que vamos despacio Ahora que vamos despacio Vamos a contar mentiras, tralará Vamos a contar mentiras, tralará Vamos a contar mentiras, tralará Vamos a contar mentiras Por el monte en las sardinas, tralará Por el monte en las sardinas, tralará Por el monte en las sardinas El cocherito le haré Me dijo anoche le haré Que si quería le haré Montar en coche le haré Y yo le dije le haré Con gran salero le haré No quiero coche le haré Que me mareo le haré En el auto de papá Nos iremos a pasear Vamos de paseo Pi, pi, pi En un auto nuevo Pi, pi, pi Pero no me importa Pi, pi, pi Porque llevo toretas Pi, pi, pi De oca a oca De oca a oca Y tiro porque me toca De oca a oca De oca a oca De oca a oca Y tiro porque me toca En un país multicolor Nací una abeja bajo el sol Y fue famosa en el lugar Por su alegría y su bondad Abuelito dime tú Qué sonidos son los que oigo yo Abuelito dime tú Por qué yo en la nube voy Dime por qué duele el aire así Dime por qué yo soy tan feliz Un globo, dos globos, tres globos La luna es un globo que se me escapó Un globo, dos globos, tres globos La tierra es el globo donde vivo yo Un globo, dos globos, tres globos, tres globos, tres globos Un globo, dos globos, tres 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 Gracias por ver el video.